Yo un día vuelvo del trabajo, me acuesto normalmente a la noche, a la mañana me quiero levantar. Intento levantarme y las piernas no me levantan, como que están sin fuerza. Entonces me apoyo con las manos en la cama y me levanto. Al otro día ya ni apoyándome yo podía hacerlo. Entonces ya ahí la cosa era bastante complicada, caminaba, pero el pie iba para donde quería. Fuimos a ver al médico de familia y el médico dijo a mis padres, esto es esclerosis múltiple, porque nadie entendía a nadie porque era algo nuevo, nadie conocía ese nombre de enfermedad. Y así empezó mi vida a cambiar rotundamente, de un bolso de 180 grados. IOMA Más Cerca es un programa que está destinado a patologías crónicas complejas. Contiene a los afiliados ante la situación que le implica en su aspecto emocional. Orienta acerca de cuáles son los trámites que debe iniciar ante la obra social, que son diversos. Y asesora acerca de los procesos administrativos que el trámite lleva dentro de la obra social. Hoy por hoy el padrón de esclerosis múltiple lo componen 636 afiliados. Una enfermedad que afecta fundamentalmente el cerebro, los nervios ópticos y la médula espinal, provocando múltiples focos lesionales. Pero nunca esclerosis múltiple es un diagnóstico que se haga de inicio, sino que pasta por definición. Es un síntoma que se hace después de haber descartado otras probables causas de estos síntomas. Yo me tengo que levantar, me tengo que parar, estabilizar, dejar que mi cuerpo, digamos que la mente o la idea baje por mi médula y llegue a la orden dada del cerebro a lo que tengo que hacer. 28 años después de haberme enfermado ya la tengo bastante, bastante curadita la forma de vivir. El diagnóstico es polifacético. No se hace un tratamiento solamente farmacológico, que es muy importante, sino que además tiene que haber un tratamiento de los síntomas que ya provocó la enfermedad, un tratamiento que nosotros llamamos del curso, es decir, para torcer el avance de la enfermedad, un tratamiento de rehabilitación y, por supuesto, hay que hacer un tratamiento muchas veces psicológico. Es decir, para hablar de tratamiento hay que hablar de un equipo multidisciplinario que así debe abordarse, una patología crónica, tratable, pero incurable todavía. Hoy por hoy también son los médicos de cabecera quienes derivan los pacientes. Nosotros a partir de ese dato realizamos una ficha de primer contacto. La gente que atiende el idioma más cerca de La Plata, teníamos este teléfono celular de contacto para poder contactarnos con ella. La gente que atiende el idioma más cerca, es buen trato. Cualquier cosa que yo hable con ellas, si es algo muy complicado, tardará uno o dos días. Te vuelven a llamar y te dan la solución. Una medicina en ejercicio múltiple con tratamiento tardío no es un tratamiento eficaz, eso seguro. Hay una serie de inconvenientes que si uno no se siente ayudado, es difícil. El idioma más cerca es una gran solución. El tema es no desesperarse. Yo no lo hice, yo me desesperé mal, pero viene la depresión, vienen los bajones y todo eso lo que menos hace es ayudar a recuperarte. Hay que pensar que hay soluciones. Quizás no es la mejor, no vas a salir corriendo una maratón, olvídate. Pero vas a vivir. Yo para vivir tengo que pensar cómo hacer determinadas cosas para poder hacerlas, adaptarme a la vida. Yo para vivir. Si no lo hice, wave a vivir. Gracias.